Lupita, un gusto verte. Un gusto. Muy bien, muy contenta de estar por aquí después de... Creo que ya son cinco años que no he venido. Bueno, vine a la tumba, pero no a este evento. Desde Los Ángeles, California, la ciudad de México. Así es, así es. ¿Qué se siente ver todo esto? El cariño de la gente. ¿Qué sientes tú, Lupita? Pues, es algo, bueno, para yo que estoy lejos, ¿verdad? Pues de México, yo que crecí, nací en Los Ángeles, cada vez que estoy acá me da mucha emoción, mucho sentimiento. Es difícil asimilar todo esto, que yo vengo de una persona tan grande y pues trato de estar presente en el momento, disfrutar y pues celebrar la vida de mi abuelo y todo lo que nos ha dejado a nosotros, sus descendientes. Y pues sí, disfrutar del evento y también saludar a familia. ¿Viste la serie de Pedro Infante? La... no, todavía no la he visto, todavía no. Me da miedo. ¿Qué es la serie de Pedro Infante? Ah, no sé, creo que hay imágenes muy fuertes de su fallecimiento y... Y no sé, creo que prefiero quedarme así, sin esos pensamientos, porque ya que ves algo, ya no lo puedes no ver, ¿me entiendes? Y prefiero quedarme con sus películas y con su música y recordarlo como fue él. Y de todos esos mitos que se hablan de Pedro Infante, que es siempre de un gran ídolo, siempre va a haber muchos, muchos mitos. Sí, pues claro. De todos los grandes ídolos, creo que siempre se inventan, pues, historias, mitos y un poquito de todo y... Y pues nosotros como familia, pues nomás... Ahí nos quedamos como que... Qué historia, ¿no? Claro. Tú estás grabando, estás grabando música, ya grabaste música de Pedro Infante. Sí, he estado haciendo música en vivo para mi canal de YouTube y ahí es donde hago mis covers y yo, pues, junto ahí a mis amigos que hacemos la música ranchera, la música de mariachi y nos ponemos ahí a hacer música en la sala y así, muy informal, pero pues tratamos de hacer algo muy bonito. Acabamos de hacer 100 años y Canto del Bracero también, una canción muy hermosa y pues voy a seguir así, haciendo, pues, contenido que yo siento que la gente le gusta porque han seguido, pues, la historia de mi abuelo, ahora están siguiendo mi historia entre la música y le gustan estas canciones. Repita, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias.